Saludos amigos y amigas de Vandal, hoy estamos aquí para hacer un nuevo unboxing en esta ocasión de Xbox One X, la nueva consola de Microsoft que como sabéis será a la venta el próximo 7 de noviembre a un precio aproximado de 499 euros. Hoy solo os vamos a poder enseñar lo que hay dentro de la caja, pero creo que es muy interesante, sobre todo de cara a ese lanzamiento para que veáis todo lo que va a incorporar y también tengáis más claro cómo es el diseño comparándolo también con esto que os he preparado aquí, los mandos de One S, la consola One S y algunos juegos para que os hagáis una idea. Lo primero es el diseño exterior, la verdad es que me gusta mucho, han optado por unos grises, por unos negros mate y es muy elegante y por la parte posterior también encontramos motivos de Forza Motorsport 7 y la verdad es que se agradece. Yo que suelo guardar las cajas de las consolas es una de las más bonitas o al menos de las más elegantes que tengo. Vamos a ir abriendo también lo que hay dentro para que lo vayáis viendo y lo primero que recibimos son unos regalos. Tenemos aquí este pequeño tarjetero con Xbox Game Pass, tenemos un mes para que podamos disfrutar de este servicio que ya sabéis que incorpora centenares de juegos de Xbox para que lo podamos jugar, van a ir actualizando el catálogo y también es compatible con esta Xbox One X. Hay que tener muy claro desde el primer momento que todo lo que ha salido hasta ahora en Xbox One es compatible con One X. Por lo tanto, además de regalarnos eso, nos van a regalar ese Xbox Live Gold que son 14 días, así que muy bien la verdad, para empezar a jugar, para empezar a trastear con la consola y bueno, son aspectos que se agradece y como digo, todo eso es compatible. O sea que tenerlo muy claro que esta consola no es una nueva generación, no es nada por el estilo, sino que todos los juegos que vosotros tengáis en Xbox One lo vais a poder utilizar aquí. ¿Cuál es la principal diferencia? Que vamos a tener parches de actualización para utilizarlos en One X y que tengan un mejor rendimiento. Vamos a dejar aquí los cables para el final y lo que vamos a enseñar ya desde el primer momento va a ser esta consola que viene perfectamente empaquetada. Vamos a ir quitando los plásticos y como digo, tened muy claro eso. O sea, estamos hablando realmente de una consola que es totalmente compatible con la anterior generación de la máquina y por lo tanto no hay que tener ningún problema. Vamos a quitar el plástico y aquí la tenéis. Ya sabéis que hace unas semanas os enseñamos el modelo, este ya es original, la verdad es que pesa bastante, eso es que hay una buena máquina dentro. El diseño es muy pequeño, como podéis ver aquí y ahora lo compararemos con el de One S, pero me gusta, me gusta porque realmente se le ve robusto, se ve que no hay mucho plástico de sobra, que todo lo que está aquí está muy bien optimizado. Estamos hablando de un hardware realmente muy potente. Hablamos de 12 GB de RAM, ya sabéis que el anterior tenía 8 y PlayStation 4 Pro también tiene 8, por lo tanto hay un aumento considerable que ayudará tanto al rendimiento de los videojuegos como también a lo que es el sistema operativo para que haya más fluido la captura a la hora de las partidas, que como sabéis, gracias a Xbox One X, también vamos a poder capturar a 4K y 60 FPS dentro de la propia consola, eso es algo que tenemos muchas ganas de probar para ver el rendimiento, pero está muy bien. También incorpora 40 unidades de computación, estamos hablando de mucho, mucho más rendimiento de lo que tenía la primera Xbox One, nuestra Xbox One S, estamos hablando casi de 4 veces más. Está muy bien, muy parejo ya a lo que sería una PlayStation 4 Pro. Y en cuanto al almacenamiento, a lo que os decía, tiene 1 TB de almacenamiento, lo cual está muy bien, aunque ya sabéis que los juegos cada vez van pesando más. Aquí delante tenemos el sensor de sincronización de los mandos, tenemos el botón para pulsar los CDs, un cargador USB, la rendija de entrada de los CDs, el botón de encendido también, todo muy clásico. También viene el pequeño detalle en esta parte de aquí de la consola, que pone Hello from Seattle Xbox One X, de los diseñadores del hardware, la verdad es que es un detalle bonito. También ya sabéis que dentro de la consola viene un jefe maestro mortado en un escorpión, que es por esto del Project Scorpio, que se le cogió cariño al nombre. Y en la parte posterior tenemos el cable de alimentación, trae un cable de alimentación de los pequeños, como el de One S, se agradece que no tenga esa fuente de alimentación que ya en su momento se quitó para el modelo S y que aquí tampoco ha vuelto, y teniendo en cuenta la potencia de la consola, es algo de agradecer. Tenemos dos entradas de HDMI, la de salida y la de entrada, dos puertos USB, también tenemos la entrada de Cernet, el cable óptico y el IR Out. Así que, bueno, muy bien, todo muy bien compensado. Aquí tenemos las salidas también de refrigeración, también va a refrigerar por las partes laterales. No tenemos esa refrigeración superior que teníamos en One S, así que suponemos que gracias a la refrigeración líquida la consola no lo va a necesitar y por lo tanto también es algo que está bien. Veremos a ver qué tal funciona en cuanto al ruido, pero la verdad que han hecho un trabajo muy bueno y esta es la máquina. Como digo, motivos hay para estar contentos, sobre todo por lo ergonómica que es, por lo compacta que es, por esa ausencia de fuente de alimentación externa y ya os digo, la consola pesa bastante, os la voy a comparar si queréis, con esta One S. Y como veis, en cuanto al tamaño, no son muy diferentes. Tenemos dos consolas prácticamente idénticas, tal vez un poquito menos profunda la One X, pero muy parecidas. Así que la verdad, teniendo en cuenta la potencia extra que incorpora la consola, la verdad es que es algo de agradecer. Y estos jueguecillos que me movían por aquí es otra de las claves de esta One X. Como os decía, no empezamos una generación, esto es una continuación, ya Microsoft no quiere hablar de cambio de eso, de generaciones. Así que nada, además de los juegos de 360, que ya sabéis que se va ampliando poco a poco el catálogo, también hace poco se anunció que iban a ser compatibles con juegos de Xbox, de la Xbox original. Aquí tengo este Kotor, este Star Wars Caballeros de la Antigua República, que ya es compatible, por lo tanto lo podremos poner dentro de la consola y automáticamente ofrecerá mejor rendimiento. Esto es muy importante porque la consola, simplemente por la potencia del hardware, ya va a ofrecer mejor rendimiento en los videojuegos. En los que sean de este tipo, Xbox 360 y Xbox original, simplemente con esa potencia extra, pues va a permitir mejores tipos de carga y es algo que se agradece. Pero además, si nosotros tenemos esta One X, todos los juegos que estén siendo compatibles con esta consola van a recibir un parche y por lo tanto, títulos como Assassin's Creed Origins, como Sombras de Guerra y todos los exclusivos, como Gears of War 4 o Forza Motorsport 7, van a recibir un parche de actualización para intentar llegar, según ellos, es su objetivo, a 4K nativos y sobre todo también a esos 60 FPS que son tan importantes. En aquellos juegos que estén capados a 30 FPS, pues se llegará un rendimiento mayor en cuanto a resolución, pero se mantendrá esa tasa y en aquellos que por lo que sea no llegaban, tipo The Witcher 3, que habrá que ver cómo termina funcionando, pues se le dará esa potencia extra para que llegue a ese rendimiento. Ya os digo que todavía es pronto, vamos a seguir trabajando aquí en Bandar con todos esos juegos para poder enseñaroslo y ver realmente hasta dónde es capaz de llegar. Ya han dicho ellos mismos que no va a ser un proceso muy rápido, sino que poco a poco seguirá aprovechando la potencia y los estudios irán sacando esos parches de actualización. Así que vamos a ir abriendo esta caja. Aquí tenemos ese cable de alimentación, como os decía, es un cable pequeño, se agradece. Ya sabéis que en PlayStation 4 Pro ahí hubo una pequeña diferencia, el cable se hizo más grande, pero aquí lo han mantenido y la verdad es que está muy bien. Y vamos a abrir también esta otra parte de la caja para conocer realmente ese HDMI. Ya sabéis que es el HDMI con el protocolo 2.01, creo que es para que pueda tener la capacidad de reproducir 4K. Es algo muy importante, High Speed, que lo llaman ellos. Así que es importante que utilicemos este cable HDMI a la hora de jugar, si vamos a utilizar un televisor 4K. Y por último, tenemos el mando, que en principio no debería haber sufrido ninguna modificación. Ya os digo yo que no lo ha sufrido. Así que aquí lo tenéis. Este es el mando, que es idéntico, aunque el color cambia, al que ya teníamos en One S. Lo han mantenido. Ya sabéis que si habéis reservado la edición Pro de Scorpio, además de tener un motivo en la consola recordando ese nombre, también el mando lo incorpora. Pero si no, el mando es idéntico al que ya teníamos. Así que todo esto es lo que trae la consola, el mando, cable HDMI de alta velocidad, cable de alimentación, unos regalitos en el Game Pass y en el Gold. Y la consola, que al final es lo más importante. Y como veis, el diseño es muy bonito. Y nada, ahora simplemente que esperéis un poco, vamos a empezar a trabajar ya con este pedazo de bestia, esta consola, que es actualmente la más contente del mercado. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar. Tanto con los títulos que son exclusivos, ver cómo se actualizan todos esos parches y ver el rendimiento también en los juegos de anteriores generaciones. Porque realmente, según motivos, tenemos más que de sobra para confiar en esta consola de Microsoft. ¡Gracias!